Hola a todos, soy Maxi Curcio y esto es una nueva emisión de Escuchando Cine, la columna semanal de la cultura del payaso. Shadows fue una película independiente estadounidense, estrenada en 1959, escrita y dirigida por John Cassavetes. Guionista y director a quien se lo considera un pionero del cine independiente, un estandarte del nuevo cine estadounidense, una corriente cinematográfica que surgiera como reacción de algunos directores contra el cine hecho en Hollywood y contra el Comité de Actividades Antiamericanas, promovido por el senador anticomunista Joseph McCarthy entre los años 1947 y 1953, quien impusiera un férreo control contra toda la producción cinematográfica de los Estados Unidos. Este movimiento toma sus principales referencias del free cinema británico y de la nouvelle vague francesa, aportando disparidad de estilos entre los distintos autores que desarrollaron dicha corriente a lo largo de sus primeros años de existencia. Dentro de este marco estético se encuentra la película Shadows, un film de bajo presupuesto, ópera prima de Cassavetes, y que originalmente no había sido filmada para ser exhibida antes de convertirse en el emblema de este grupo, ya que mostraba un modo estético de realización francamente novedoso, recalando en la utilización de escenarios reales como exteriores nocturnos de la ciudad de New York, sumado a la interpretación improvisada de los actores y a la inclusión de temas sociales como el racismo, ofreciendo un matiz comprometido. Allí se inserta la figura de Charles Mingus, un contrabajista, compositor, director de Big Bang y pianista estadounidense, considerado un pionero del jazz. También conocido como un activista en contra del racismo, su trabajo integró pasajes vagamente compuestos con solos improvisados que dieron forma y trascendieron a las tendencias del jazz en los años 50, 60 y 70, sumando un eslabón insoslayable en su profusa trayectoria como compositor de bandas sonoras cinematográficas acompañado en labores por el saxofonista Jaffee Hayd. La historia de Shadows expuso las dificultades que suponía pertenecer a la raza negra en New York a fines de los años 50 y es considerada por los estudiosos y teóricos de cine como un hito audiovisual independiente norteamericano. Cultural, histórica y estéticamente significativa, su registro original se encuentra preservado en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos y en el National Film Registry. Soy Maxi Curcio y esto fue Escuchando Cine para una nueva emisión de La Cultura del Payaso. Te espero la próxima semana. Hasta muy pronto. Gracias.